Feliz y contento porque un tema que nosotros hemos analizado bastante en los medios y que lo he visto y que lo hemos depurado, Amigos con Derecho y Mangue. La diferencia. Wow, eso nos quedó ahí ensayado. Qué coro, qué coro de ustedes. ¿Cuál es la diferencia, Arichó? Háblanos tú que tienes bastante experiencia en la materia. Espérate. Comienza tú, mi amor, tú eres el único hombre de acá, de esta tripleta. Eres el único hombre, creo yo, ¿o no? Estoy pensándolo. Entonces, déjame, estoy como muy lejos de ti así, ahora sí. Vamos, vamos. Vamos, que esta falda se esté empoderando. Me gustaría que seas tú quien desglose primero el tema porque tú como conocedor del tema. Del mismo, pues, se te va a hacer pasa. Pues déjame decirte que Amigos con Derecho son esas personas que primero tenemos una relación de amistad de varios años, tenemos una formación, luego como tú estás sola, yo estoy solo, tú me caes bien, tú me gustas. Espérate, espérate que el cabello ahí me está dando ahí, ahí me está dando bien para poder pensar. Como tú me gustas, yo te gusto, pero como Amigos nos llevamos mejor. Conchale. Vamos a dar un momento. Esta noche te paso por mi alma y tú pasas por la mía y mañana no nos acordamos. Tú sabes que la diferencia, entiendo yo, entre el Amigo con Derecho y el Mangue es que el Amigo con Derecho cela, el Mangue no cela. Eso yo lo dije y esta no entendió. No, tú estabas hablando de Amigos y Amigos con Derecho, que no es lo mismo. No, antes del tema, cuando estaban a entrar al aire, decía yo que si tú me ves con alguien, por ejemplo con María, tú a mí no me vas a celar con ella. Daricho, tú estabas hablando de Amigos y Amigos con Derecho. Sí, pero... Pero te deseo otra cosa. Ahora bien, ¿ustedes saben qué? Para mí es lo mismo. No hay diferencia. Para mí sí hay una diferencia. ¿Vieron? Como le dejé caer esa bomba, estaba aquí calladita, esperando la mente. No, no, porque tú sabes que el Mangue es una vez cada cierto tiempo cuando tú no tienes con quién. Y como que, bueno, déjame llamar al que siempre está. O no siempre a veces está. El celular siempre tiene disponible... Porque el Mangue mayormente tiene su pareja y tú tienes tu pareja. Vamos a ser sinceros. El Amigo con Derecho es cuando tú estás sola mayormente y tú tienes a alguien que te gusta, es tu amiguito, un vaina, pero también pasa más de lo normal. ¿Y por qué dijo que te será? Porque aparte de ser, de tener una relación, recuerda que son amigos. Y él como amigo te conoce. Sí, pero para mí es lo mismo. Para mí ambas cosas son una pérdida de tiempo total. No, bueno, de que es una pérdida de tiempo, sí. Dentro de lo que cabe, sí, pero por el otro orden, no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, voy a poner figuras del entretenimiento... Ustedes lo tienen rato ahí explicando, explicando. ...que han tenido relaciones con amigos. Ustedes lo tienen rato ahí explicando. Ella me hace una pregunta que, ¿por qué? Déjame decir por qué. Ok. Porque para mí es lo mismo. Dato por qué, a ver, que te puedas hablar de Daple Guzmán. Miren, miren, mis queridos televidentes. Ya se suscribieron, ya dejaron su like, ya prendieron la campanita, ya dejaron su comentario. No, no, no te desvíes, no te desvíes y no te desvíes. Para mí es exactamente lo mismo, porque al final no hay compromiso, no hay compromiso. Se supone que aunque uno sea parte de una amistad que luego se convirtió en algo más y el otro, no necesariamente son amigos. Pero con el tiempo puede suceder, porque un mangue no es de una sola vez. Es de varias veces. Un mangue es una persona que tú puedes llamar varias veces. Ese es un mangue. Por eso tú decías que es el seguro, el que está ahí seguro y que cuando se puede, está. Entonces, para mí es simplemente una pérdida de tiempo. Al final es lo mismo. Y aunque inicialmente, quizás de donde parte la relación sea distinto, uno parte de que primero somos amigos y luego eso escala, y otro de que te conocí, nos gustamos y quizás salimos. Al final, cuando tú lo miras desde un plano como óptico general, es lo mismo. Una pérdida de tiempo. Señores, el que tenga un mangue, el que tenga un amigo con derecho y crea que de ahí va a salir algo, despierta. No te creas porque muchas veces han surgido grandes relaciones comenzando así, como amiguitos. ¿Te ha pasado, cuente? Cuente, sí, me pasó. Cuente, cuente. O sea, el tema te cae a ti. Sí, me pasó. Claro, hoy en día no estoy con esa persona, pero pasó una relación muy bonita. Tuvimos una relación muy bonita. Y éramos como amiguitos con derecho. Ok. Como algo así, amiguitos, qué sé yo qué. Y de repente, en un abrir y cerrar de ojos, ya estábamos hablando hasta de casarnos y demás. ¿Cómo? Fuerte. Sí, sí. ¿Eso fue aquí o en Venezuela? ¿Eso fue aquí? Eso fue mi última relación que tuve, fue comenzando de amiguitos. Ah, yo creo que yo lo conozco. ¿A quién? Yo creo que conozco. No, mentira. Yo creo que sí. Primero no es de los medios. No, yo sé que no es de los medios. ¿Quién es entonces? Él me va a decir el hombre, el viaje. No, porque ya la persona por lo menos que me sigue, incluso fue una relación que hice pública. Yo lo hice público. Por eso mismo, yo sé quién es. ¿Quién es? Ah, lo voy a decir. Ese mismo, pero público. Claro que yo te sigo. Claro que yo te sigo. ¿Quién es? Dímelo en el oído. No, te lo voy a decir, María. Mira, hablando de relaciones con amigos con derecho. ¿Te pasó? No, Daphne Guzmán se casó con su mejor amigo. Inició a sí mismo también. Ella había terminado una relación. Él también había terminado una relación. Ambos estaban destrozados y como eran confidentes entre ellos dos, ellos hicieron una relación. Ok. Y pum, explotó la bomba. ¿Y qué pasó? Se casaron. Tú sabes que eso, eso sí es verdad que no, yo no me veo casándome ni teniendo una relación con mi mejor amigo. Eso sí que no, porque mi mejor amigo sabe mucho y demás de mí. Por eso mismo. Mucho, pero demasiado. Entonces, yo también sé de él y sería como, sí, no, de verdad, yo no me casaría ni tendría una relación con un mejor amigo. Yo tampoco. No, jamás. Es que para mí, cuando tú decides que una persona sea tu amigo, eso incluye un marco de respeto que traspasarlo viene siendo en sí una falta de respeto. O sea, mis mejores amigos, tengo dos mejores amigos, ustedes saben quiénes son. Uno que vive en el país, otro que vive en Estados Unidos. Yo no sé quiénes son, tú estás diciendo, ustedes saben. No, no me conocen. Yo no sé quiénes son. No, no, no. El cantante. No, no, no. El cantante. El cantante. Y nunca en la vida, nos conocemos desde que tengo 14 años, y nunca en la vida con ninguno de los dos, jamás me ha pasado por la cabeza. Ni siquiera sentarme en un día en la pierna, ni relajando. Mira, a mí me ha pasado, a mí me ha pasado. ¿A con tus amigos? Yo sí. Cuente. No he tenido una relación con ellos, pero sí, he molbolseado. Por ejemplo. Lo moloseo mucho a Junior. Yo moloseo mucho a Junior. Darito. ¿Qué Junior? Ayer de aquí. ¡Ah! ¡Ay, Junior! Sí, y es mi amigo, claro, y es mi amigo. Te gusta, te gusta, te gusta. Él me cae bien. Darito. Me cae bien, pero solamente como amigo, si pasa algo más, y me da pie, pues obviamente. Tú sabes que este tipo de relación se da cuando uno está soltero, inicialmente. Y él no está soltero. Y tú estás soltero. Yo sí. Yo sí, estoy bastante soltero. Ya sabes. Y disponible. Mi cuenta de Instagram, arroba el ritmo de la farándula TV, allí podrá hablar conmigo. Y hay requisito para enamorarme. ¿Y cuáles son esos requisitos, Daricho? Hay requisitos. Lo voy a decir después. ¿Cuáles son las reglas que debe tener una relación de amigos con derecho? ¿Cuáles serían esas reglas que usted entiende que son las más aceptables? Que no me jodan. Ay, padre. A mí no me gusta que me jodan. La primera y principal, bueno, valga la redundancia. Que no me jodan. Oye, ni siquiera mi novio, el novio que yo pueda tener, esa llamadera, esa controladera donde tú estás, o la videollamada, señores. Pero eso solamente es amigo con derecho, eso no es tu esposo, ni tu novio. No, sí, pero hay personas que, más a mi favor, que como amigos con derecho quieren como que tener otro, abarcar más de lo demás, de lo normal. Mucho de ti, entonces te puede controlar. Yo creo que la regla de oro, cuando hay una relación de amigos con derecho o de un mangue, es que usted no se lo puede tomar en serio. Porque desde que una de las dos partes dejó de ser lo que era. Tú sabes que... Y casi siempre esa persona termina con el corazón roto. Sí, porque es que es como uno controla los sentimientos. Una de las reglas más imponentes que yo pondría es, no me puedes reclamar si me ves con otra persona. No, es que lo mismo puede pasar contigo, con ustedes. No puedes reclamar, ni puedes celar, ni puedes hacerme el show. A mí que no me hablen de eso, por eso no caigo en gancho. No tengo amigos con derecho, no tengo mangue. O sea que, pero te ha intentado hacer. No, no, es que yo sé que yo no voy a estar en ese flow. Dije que si yo lo veo con otra chica, dije que no puedo decir nada. Al muleo de barato esa fiesta. No, no, no. Tú sabes que, no, en mi caso, yo soy celosa, no te voy a decir que no. Ah, ves también tú. Yo soy celosa, pero me controlo. Es que tú tienes un amigo con derecho. Me controlo. Si tú tienes un amigo con derecho y lo ves que paseando con una chica por ahí, que le vaya bonito. O que te manden fotos. No, es que es un amigo con derecho. Es que mira, cuando son amigos con derecho, tiene derecho a hacer su vaina por otro lado. Tiene derecho a hacer su vida. Tiene derecho a disfrutar. Por eso mismo, amigo con derecho. ¿Cuál es su derecho? Bueno, mi derecho es este. Ejemplo, si yo estoy con alguien y lo tengo como amigo con derecho, se supone que no me interesa como novio. Y por ende, no me tiene por qué importar qué es lo que hace él después de estar conmigo. Que haga lo que él quiera. Es que siempre pasa que uno de los dos, es que los sentimientos no se controlan. Uno de los dos se enamora. Y a mí que no me lo interesa, porque es que si yo lo veo por ahí en algo, va a haber problema. No, yo me enamoro cuando de verdad yo le pongo el ojo a alguien y yo me visualizo con esa persona. Y no lo tengo como amigo con derecho. Y te digo, yo dije, bueno, ese hombre es mi... El que te mueve la fecha. El que vaina. Sí. Y hago todo lo que sea para que ese hombre obviamente se enamore de mí. Lo que sí no me gusta es forzar. No hay que forzar. Claro. Sí, sí, jalobola. Claro está. O sea, yo suplico cuando estoy en una relación, ejemplo, y la persona todavía me interesa, lo quiero, todo lo demás. Y veo que esa persona ya no está en mí, sí, le suplico, le suplico, le suplico. Hasta que obviamente... O sea, tú le das que ruega. Yo ruego, sí, yo ruego. Yo ruego, pero no forzo, que es muy distinto. Tú sabes que... Pero no es que hace lo mismo. No, no, no. Y para ir a forzar. No, rogar, porque es que tú ruegas hasta cierto punto. Porque todo tiene un límite, como les dije. Porque forzar es que yo obligue a esa persona a que esté conmigo. Yo recuerdo, yo forcé una buena relación. A la mala, o sea, forzar es que tú estés con esa persona o hagas que esa persona esté contigo aún sabiendo que esa persona no te quiere. Tú entiendes, cuando yo veo que esa persona no me quiere, yo jalobola, vuelvo y digo, pero ya, yo digo, no, ya, ese pana no, no es de mí, lo suelto, bye bye, Charlie. Yo me imagino a todas las personas que me conocen, que saben que lo que estoy diciendo es verdad. Que yo, sí, es verdad que yo no cojo lucha con, ni con amigos, con derechos, ni con mangue. Porque yo soy, yo soy la única, señores, yo no puedo estar compartiendo. Si yo decidí que me gusta, si yo decidí que me gusta, es para ser mi pareja. Si no se da eso, pues yo prefiero que no se dé nada, porque después ando por ahí con el corazón roto. Pero, ¿puede quedar como amigos? Claro que sí, podemos ser amigos, pero sin derechos. Amigos y ya. Amigos, simplemente amigos y nada más. Y nada más. Tú sabes la cantidad de personas. Pero, ¿quién sabe en realidad? Tú sabes la cantidad de personas que andan por ahí sufriendo. Porque no pasan al siguiente nivel. Para mí el siguiente nivel es saber exactamente lo que tú quieres e ir por ello. Y ese juego, para mí es una pérdida de tiempo total. Tú sabes que me ha pasado mucho a mí que he tenido relaciones donde en su momento he sido yo la que mayormente trato de mantenerla bien, que no, tú sabes. Y después terminamos. Bien sea que él me deja o yo nos dejamos. Y al final vuelven, quieren como que recuperarme o quieren como que establecer nueva vez una relación conmigo. No, en esa parte no. Porque cuando yo, como dije ahorita que yo suplicaba mucho. Cuando tú terminas una relación, ya, hay que ver. Ya, ya. Ya, de verdad. Tú suplicas si es que tú quieres. Si tú no quieres, ya está ese momento. No, ya. No, si ya terminó, ya no trata de suplicar. O sea, que tú esperas que a ti te den oportunidad. Mira, por ejemplo, oye, por ejemplo, de las relaciones que yo he tenido, ejemplo, cinco, de los cinco, tres me han buscado. Que han, tú sabes, incluso yo mantengo comunicación con algunos. Y nos la llevamos súper bien y es una relación súper sana, muy bonita. ¿Puedes mencionar algunos nombres? No, no. No, no. De acá no. De acá no hablo con ninguno. En Venezuela. Quizás porque allá tienen otra cultura, otro pensar. Señores, han hecho gira ustedes con un amigo y que le toque la misma habitación y que en la noche. Díjate, Darío, por eso está yendo por otro lado. Señores, vámonos. Porque a mí me pasó. ¡Eso no! ¡Vámonos, señores! ¡Bye, bye! ¡Vámonos! ¡Eso te mata caliente! ¡No! ¡Eso te mata muy fuerte! ¡Dios mío! Está bien, nos vemos. Activen la campanita. Recuerde suscribirse para nosotros seguir alimentando esta plataforma y, por supuesto, recibir en la cajita de comentarios sus informaciones y también pueden poner sus temas para nosotros debatirlo aquí con nosotros en Free Star. ¡Nos vemos! ¡Adiós! 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 Gracias.